Importante día de trabajo, porque para nosotros la posibilidad hoy de recibirlo en este momento en la Casa de Gobierno, en este Salón Juan Felipe Ibarra, es muy auspicioso y sobre todo porque en una breve agenda que tendrá, podremos dentro de unos minutos hacer contacto con empresarios santiagueños de distintas cámaras y organizaciones productivas e industriales para que nuestro embajador argentino pueda también dar a conocer cuál es el plan de trabajo y las posibilidades de intercambio, de inversión, de comercio y de todo lo necesario para que Santiago del Estero, en este caso, al igual que lo está impulsando la provincia de Tucumán y obviamente nuestra República Argentina, pueda desarrollar todo nuestro potencial para generar más trabajo, en este caso, para los hermanos santiagueños. Brevemente, Ministro y Embajador, Santiago del Estero es una provincia que en el año 2021, pese a toda la situación que se ha vivido, ha mantenido un esquema de casi el 2% de todo lo que se exporta en el país y de un 33% de todo lo que se exporta en el noroeste argentino, de la capacidad exportadora, partiendo desde granos y terminando en muchos otros subproductos que también son exportados a Estados Unidos. Un mercado que tiene muchas posibilidades, pero que también tiene muchos impedimentos y eso no es ajeno sobre todo al tipo de exportación, con lo que significan los productos agropecuarios, animales, comestibles, e incluso el biodiesel ha tenido siempre algunas trabas arancelarias que a veces nos aleja de mercados como el de Estados Unidos, trabas puestas por obviamente el país del norte en resguardo a sus productos. Pero lo que sí es cierto es que pese a ello tenemos un mercado creciente exportador que el año pasado fue mejor que en el 2020, incluso en el tema cárnico ha sido una de las provincias que más ha mejorado su capacidad exportadora, incluso a Estados Unidos. Vengo a la Casa de Gobierno y por momentos tengo flashes, pero es como que todo ha cambiado y tengo que decirte Gerardo, todo ha mejorado. Y la verdad es que me da una profunda alegría entonces estar de vuelta en Santiago del Estero. Hemos venido a una reunión de trabajo, que es lo que acaba de decir el Gobernador, y vamos a trabajar, vamos a estar unas horas. Yo he venido por 6 días desde Washington a la Argentina. Cuando estábamos preparando el viaje que iba a coincidir con el regreso del Presidente de su gira, Juan Manzur me propone venir, empezar las visitas presenciales a las provincias. Claro, yo le contaba a Juan, que es nuestro Ministro coordinado, que coordina lo doméstico pero también lo internacional, que nosotros en Washington estamos desarrollando un programa que se llama Agenda Federal. Es un programa que, claro, por las limitaciones del COVID nos hemos manejado solo virtualmente hasta ahora. Ahora, ¿en qué consiste? En lo virtual, tenemos de un lado de la pantalla un Gobernador de provincia con su gabinete, del otro lado este Embajador con todos los funcionarios de la Embajada. Lo hemos hecho con Schiaretti en Córdoba, con Bordete en Entre Ríos, con Carreras en Río Negro, con Capitaniche en el Chaco. Estamos por hacerlo ahora con Uñac en San Juan. Lo vamos a hacer seguramente como preparación de la visita de las autoridades santiagueñas, también con Santiago del Estero. Es una hora de trabajo muy pautado, con un trabajo de reconocimiento previo, donde vamos tratando de individualizar las oportunidades concretas en materia de inversión, en materia de comercio, orientadas obviamente a la promoción de la provincia y las economías regionales. Agenda Federal de la Argentina en los Estados Unidos. Y nuestro Embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Arguello, es un hombre con una larga militancia, una larga trayectoria. Y es un hombre conocedor también de las prioridades que hoy tiene la Argentina y fundamentalmente el norte argentino. Y por qué la presencia hoy aquí del Embajador que tiene la Argentina en el país más poderoso que hay en la tierra, en Estados Unidos. Porque es mucho lo que hay para aportar, para sumar. Desde todo lo que tiene que ver con las vinculaciones en lo comercial, en lo tecnológico, pero también en lo cultural y en lo educativo, con los ámbitos académicos, con institutos científicos. Y aquí, querido Jorge, Gerardo viene desarrollando instancias de trabajo realmente fantásticas, es verdad. Todo lo que vos viste acá, todo lo que vos viste, esta modificación fantástica y fenomenal de Santiago del Estero se hizo en este tiempo, en los últimos 14, 15, 16 años. Esto pasó en este tiempo. Y esto creo que es lo que tenemos que rescatar. Porque hoy lo que vemos en Santiago es una direccionalidad clara, una planificación estratégica, un norte y tener claro hacia dónde va. Y todos los días seguir avanzando en esa dirección. Con la voluntad política del gobernador, pero aparte con un equipo técnico muy sólido. Esto creo que es la gran visión y el gran desarrollo que hoy vemos en Santiago. Y por eso es que yo te propuse la idea de venir aquí. De venir a dos provincias del norte argentino. El norte argentino, históricamente, todos sabemos, estuvo muy postergado. Históricamente. Bueno, esto es lo que tenemos que revertir. Y a partir de qué lo vamos a revertir. De instancias claras como las que hoy estamos viendo aquí en Santiago. Que todos nos asombramos. Ahora, esto no pasó de un día para el otro. Por eso yo celebro este encuentro. Tenía especial interés en venir. Porque creo que a partir de todo lo que viene haciendo Santiago del Estero, de todo lo realizado, de esta proyección y de esta sensación de un futuro mejor que hay permanentemente aquí. A partir del trabajo, a partir de la planificación, a partir del equipo técnico sólido, pero a partir fundamentalmente de decisión política.